El color, la raza, la costumbre y todo lo que rodea al mundo mágico andino se resplandece con las canciones de Rosa Orquídea del Perú ¡Rrrrr! ¡Sube linda Perrúa, la voz que cautiva! ¡Escucha, escucha! Otra vez tomando, otra vez borracha, otra vez tomando, otra vez borracha Por aquel ingrato, por aquel alma apagado, por aquel cholito, por aquel alma apagado Otra vez tomando, otra vez borracha, otra vez tomando, otra vez borracha Por aquel ingrato, por aquel alma apagado, por aquel cholito, por aquel alma apagado Decepcionada estoy, atormentada estoy Decepcionada estoy, atormentada estoy Solo está llorando, sin ningún consuelo Solo está sufriendo, sin ningún cariño Decepcionada estoy, atormentada estoy Decepcionada estoy, atormentada estoy Solo está llorando, sin ningún consuelo Solo está sufriendo, sin ningún cariño ¡Siempre con los nuestros carritos del valle! ¡Cinta Zapa Producciones! ¡Y el conjunto campeón de campeones! ¡Vacancitos de Acobamba! En todo el Perú Cervecita, licorcito Apágame este dolor Quiero olvidarlo No quiero olvidarlo Este maldito amor Cervecita, licorcito Apágame este dolor No quiero llorar más Por aquel ingrato Que lindo Que linda guapera Rosa Orquídea del Perú Rusbelinda Perrúa Ay, 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 ay